No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que las dudas te agallaran Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Sin medida ni clemencia Escribiré la historia de nuestro amor Porque el rencor hiere menos que el olvido Odiame por piedad yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odió quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido, si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más, yo humilde y orgullosa, o vale más, tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más, yo humilde y orgullosa, o vale más, tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido, de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia ¿Qué vale más, yo humilde y orgullosa, o vale más, tu débil hermosura? Lo querido Lo querido Lo querido Lo querido Lo querido Lo querido Nocturno, deselaje deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante Romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada, un amor que nadie tuvo para mí Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino, y angustiado para siempre te perdí Fatalidad signo cruel, en mi rodar se llevó, el más valioso cogel Que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Estrella fugitiva de mi anhelo, te llevas por desconocido cielo Detente no me robes la alegría, sin tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo, oh gitana son tus ojos mi guión No te apartes del camino, bella luz que me iluminas Oh gitana mi nocturno de pasión Fatalidad signo cruel, en mi rodar se llevó, el más valioso cogel Que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Y ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento De tu amor Este pobre corazón Que no lo olvida Me la nombra con los labios de su herida Y aun dando más Su sin sabor La mariposa del dolor Cruza en la noche de mi vida Compañeros Compañeros hoy en noches de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ella no está Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento De tu amor Que me ha dado vida mía Y este dolor que no pasa Y este dolor que no pasa Y este dolor que no pasa Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada. Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor, el alma muere derrotada. Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor, el alma muere derrotada. Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay salvación. Amor sin esperanza, ese es el mío. Si te llamo, no respondes. Si te busco, nunca te puedo encontrar. Amor sin esperanza, ese es el mío. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya, sea mi suerte con tu amor. Me duele el corazón, no siento el alma. Me duele el corazón, no siento el alma. Me matan los recuerdos que dejaste. Tu retrato está colgado en el cuartito, donde yo noche tras noche te besé. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya, sea mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives, dónde has ido, dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón, no siento el alma. Me matan los recuerdos que dejaste. Tu retrato está colgado en el cuartito, donde yo noche tras noche te besé. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya, sea mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives, dónde has ido, dónde fuiste a jugar con este amor? Yo me enfrenté al destino buscando tu cariño y afortunadamente al destino gané. Ahora me acusa el mundo porque dice que tú eras un fruto de otro huerto y que yo te robé. Yo sé que eras ajena, que sigues siendo ajena y sé que un día cercano te tengo que perder. Pero yo vi en mi vida y recuérdalo siempre, qué importa que me acuse si tuve tu querer. Música Yo sé que eras ajena, que sigues siendo ajena y sé que un día cercano te tengo que perder. Música Pero oye bien mi vida y recuérdalo siempre, qué importa que me acuse si tuve tu querer. Música Música Ya no creo en nada, hasta dudo de ti. Música Siento desconfianza, ya no creo ni en mí. Música Mi mente se ofusca, ya no sé qué decir. Música Enloquecen los celos, que yo siento por ti. Música Música Malditos sean los celos que venenan mi alma. Música Música Maldita sea la duda que acabó mi ser. Música La cruel incertidumbre de tu amor me mata. Música Me estoy volviendo loco sin saber por qué, yo no sé por qué será. Música Yo no sé, no pierdo la razón, lejos de ti. Música Será porque hay en tu amor, alguna interrogación. Música Dime, dime la verdad. Música Y por favor. Música Desengáñame mejor. Música No quiero así. Que yo prefiero un puñal, a las dudas de tu amor. Música 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 Yo no sé, no pierdo la razón, lejos de ti. Música Será porque hay en tu amor, alguna interrogación. Música Música Que yo prefiero un puñal, a las dudas de tu amor. Música Cansado de seguir tus pasos, resignado a perderte. Música Trato de romper los lazos, que me hacen quererte. Música Buscando encontrar olvido, llorando como un niño. Música Me aparto ahora de tu senda, buscando otro cariño. Música Si ya mataste, mis esperanzas, y crueleriste, mi corazón, no tiene objeto, seguirte amando, seguir soñando, con tu ilusión. Música 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 Por eso, cansado de migajas, mejor te digo adiós. Música 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 Por haber herido mis sentimientos, yo te condeno a mi desprecio. Música 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 Yo sé que siempre dudas de mi amor, y no te culpo, y sé que no has logrado hacer de mi querer, lo que tu amor soñó. Música Yo sé que fue muy grande la ilusión, que en mi tu te forcaste, para luego encontrar impaciencia y frialdad en mi querer. Música Música Comprende que mi amor burlado fue, ya, ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón, con tan poquita fe. Música Música Tienes que ayudarme a conseguir, lo que con tanto engaño yo perdí, me tienes que ayudar de nuevo a amar, y a perdonar. Música 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 Si volviste de nuevo a mi lado, no esperes que ahora, igual que no te quedes. Música 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 Tú tienes la culpa que ya no te quiera Ya no quiero saber de tu nombre Sin embargo, perdone tu ofensa Hoy estamos de nuevo ya iguales Sigue por el camino que a ti te convenga Nuestro amor es una bendición de Dios Y no puede existir pareja tan feliz como nosotros dos Tú y yo hicimos de la noche azul Una linda canción, un poema de amor Para soñar los dos En nuestro gran amor no hay pena ni rencor Que puedan separarnos Si la felicidad es fácil alcanzar queriéndonos así Tú y yo vivimos en un corazón Porque el cielo escuchó la suplica de amor Que imploramos los dos ¿Vale? 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 ¡Gracias! En nuestro gran amor no hay pena ni rencor que puedan separarnos Si la felicidad es fácil alcanzar queriéndonos así Tú y yo vivimos en un corazón Porque el cielo escuchó la suplica de amor Que imploramos los dos Así es el amor del alma Así nos queremos tú y yo Eres el amor con que soñé Eres la ilusión que yo forjé Y eres hoy mujer para mi vida La prenda más querida La más...